Vamos a romperla, a dar lo mejor. Cada una ya sabe lo que tiene que hacer, a confiar en la compañera que está, a meter también todo por la que le toca estar en el banco, las chicas que están afuera, las que no pudieron ser convocadas también, porque seguramente podría ser un plantel mucho más grande, así que nada, a jugar dos. ¡Vamos a dejar todo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Un, dos, tres, maría! ¡Vamos a dejar todo! 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 La verdad que muy contenta por el equipo muy contenta por poder colaborar con esta selección que se formó hace un mes y medio y seguimos trabajando y las chicas que se sumaron colaboran y están a la par de todas así que muy contenta se formó un grupo muy lindo y feliz de estar acá ¿Te ilusionás con la selección? Sí, sé que estamos para más sé que estamos para poder clasificar la siguiente ronda y vamos a seguir trabajando para eso Estaba muy nerviosa al principio estaba segurísima que no estaba convocada pero bueno, estoy acá y por suerte se me dio un gol ¿Soñaste con ese gol que hiciste? No, no me lo esperaba pero nada, quería intentar hacerlo Es muy linda experiencia compartirlo acá y más compartirlo con chicas que conozco con mis compañeras la verdad nunca me esperé estar acá y desde chiquita que vengo luchando y me encantaría poder cumplirlo ¿Cómo te sentiste, Blantita? ¿Las lágrimas son de emoción? ¿Son de que el resultado no se dio? No, yo nunca me esperé estar acá ¿Senías con mucho más en el fútbol, imagino? Sí ¿Qué le hiciste al grupo después de este resultado? Nada, que sigamos para adelante que tenemos un grupo increíble y que vamos a llegar muy lejos de esta presentación somebody no se dio y que vamos a ir実気 en el fondo Gracias.